Cuando horneen su cheesecake, ya saben que lo tienen que hornear al baño María y una vez que ya está listo, lo meten a la congeladora para desmoldarlo congelado. Queda mejor. Mini Cheesecakes de vainilla con baño de espejo. La masa de galletas, 180 gramos de galletas de vainilla, 100 gramos de mantequilla sin sal o margarina, un cuarto de taza de azúcar. Para la crema de queso, 4 paquetes de queso crema, 5 huevos de corral a temperatura ambiente, una y media taza de azúcar, 2 tazas de crema de leche fresca, una cucharada de esencia de vainilla, 100 gramos de mantequilla sin sal y 2 cucharadas de maicena. Baño de espejo. 500 gramos de brillo mirroir neutro para pastelería. 70 gramos de agua, 90 gramos de glucosa, 50 gramos de cocó en polvo y 20 gramos de colapés en polvo. Mini Cheesecakes de vainilla con baño de espejo. La masa de galletas, 180 gramos de galletas de vainilla, 100 gramos de mantequilla sin sal o margarina, un cuarto de taza de azúcar. Para la crema de queso, 4 paquetes de queso crema, 5 huevos de corral a temperatura ambiente, una y media taza de azúcar, 2 tazas de crema de leche fresca, una cucharada de esencia de vainilla, 100 gramos de mantequilla sin sal y 2 cucharadas de maicena. Baño de espejo. 500 gramos de brillo mirroir neutro para pastelería. 70 gramos de agua, 90 gramos de glucosa, 50 gramos de cocó en polvo y 20 gramos de colapés en polvo. Mini Cheesecakes de vainilla con baño de espejo. La masa de galletas, 180 gramos de galletas de vainilla, 100 gramos de mantequilla sin sal o margarina, un cuarto de taza de azúcar. Para la crema de queso, 4 paquetes de queso crema, 5 huevos de corral a temperatura ambiente, una y media taza de azúcar, dos tazas de crema de leche fresca, una cucharada de esencia de vainilla, 100 gramos de mantequilla sin sal y dos cucharadas de maicena. Baño de espejo. 500 gramos de brillo mirroir neutro para pastelería. 70 gramos de agua. 90 gramos de glucosa. 50 gramos de cocó en polvo. Y 20 gramos de colapés en polvo. Cuando horneen su cheesecake, ya saben que lo tienen que hornear al baño María y una vez que ya está listo, lo meten a la congeladora para desmoldarlo congelado. Queda mejor. Una vez que ya hemos horneado nuestro cheesecake y lo hemos metido en el congelador para desmoldarlo congelado, así quedan nuestros cheesecakeitos y quedan perfectitos. Entonces, mientras que vamos a desmoldarlos, voy a dejar el mirroir que se caliente y ¿qué ponemos? El brillo de pastelería, 500 gramos, que está acá. Ponemos la glucosa, todo junto. La glucosa que es bien densa, miren. ¡Ah, su madre! ¿Ya? Tenemos el colapés en polvo. Una de las últimas, únicas ocasiones que lo uso. Agua y la cocoa en polvo. Por supuesto, es más liviana, siempre tiene que hacer su escándalo cuando uno pone la cocoa. Entonces, vamos a ponerlo acá al fuego y mientras que se calienta nuestra mezcla, voy a ir desmoldando y poniendo en una rejilla mis cheesecakeitos. Entonces, volteo acá con el soplete. Empujo con el dedo y mira cómo quedan perfectos. El hecho de desmoldarlos congelados hace que no pierdan su forma y que estén impecables, ¿ven? No lo desmolden a temperatura ambiente y si es que salen así un poquito... Es abolladitos, los pueden arreglar así. Una vez que ya hirvió, que ya lo tengo listo acá, lo voy a colar. Porque siempre queda algún vestigio de cocoa o algo que por ahí... Vamos a poner esto por acá. Es con la espátula. Ven, paso por acá. Ahora, con mi batido de alambre, lo muevo, ¿ven? Si yo uso mi mirroir así demasiado caliente encima del cheesecake, se va a chorrear demasiado. Entonces, yo ya tengo acá uno que ya está a la temperatura. Le puedo poner un poquito de este... Vamos a agarrar otra cucharita. Un poquito de este bien caliente, al que ya tengo frío y que va a hacer que se tempere un poco, pero este de ahí tiene que enfriar. Entonces, miren lo que voy a hacer, ¿ah? Voy a agarrar mi mirroir y voy a bañar mi cheesecake. Y como está encima de la rejilla, lo que caiga, lo voy a recoger, ¿ven? Entonces, baño. Una vez que he bañado, esto de acá lo paso, acá la lata y recojo. recojo todo lo que ha caído en la lata y vuelvo a poner acá y vuelvo a bañar. Sacudo bien acá y vuelvo, lo paso por acá y esto lo vuelvo a recoger acá. Y si me sobra mi ruar, lo guardo porque tengo que bañar los otros cheesecakeitos. Siempre tengo que guardar y no desperdiciar nada. Una vez que ya termine con esto, lo pongo por acá. Una vez que ya tenemos bañados nuestros cheesecake, miren lo que vamos a hacer. Le vamos a poner una frambuesita que están tan lindas, las encuentran en el supermercado, están increíbles. Nunca lavar la frambuesa, por favor. Acá, ya está. Acá. Acá. Y luego tenemos estos chocolatitos que yo le digo mis cebritas y se los pongo acá. Miren qué lindo queda. Estos chocolatitos que son tan bonitos. Ustedes ya tienen sus pastelitos que parecen de pastelería cuando ustedes van a comprarlos y ya los pueden ustedes hacer. Así es que ahorita los vamos a poner en fila, bonitos, en nuestro plato. Vamos a poner ordenaditos. A ver. En este plato tan bonito que me regaló mi hija Ariana, que también lo trajo en la mano para que no se le rompiera, le dije, quiero un plato cuadrado para acomodar mis postres. Lo entendió perfecto y me lo compró. Vamos a poner así, acá a uno. Una vez que ya acomodamos nuestros cheesecakes bañaditos, todo esto ya lo puedo retirar por acá. Y las frutitas tan lindas, miren las frambuesas, increíbles. Y vamos a maridarlo con una cava dulce, porque esto va perfecto con esos cheesecakes miniatura bañados con baño de espejo. Tiene la frambuesita, todo, y va muy bien. Esto lo pueden comer al lado del té, del lonche. Pueden hacer los cheesecakes chiquitos, desmoldarlos y congelarlos y tenerlos listos solamente para bañarlos. Recuerden que se tienen que bañar congelados para que el mirroir se ponga durito y una vez que ya está el durito, el mirroir lo ponen solamente en la refrigeradora y no va a perder su brillo. Le pueden poner frambuesa, le pueden poner fresa, no porque la fresa es muy grande y tendrían que cortarlo y va a mojar el mirroir. Yo recomendaría frambuesa, hay también la zarzamora que tiene visos rojos, el blueberry no porque es muy oscuro y de repente ponerle un toquecito de crema chantilly de repente, pero me parece que esta decoración le va muy bien, no malogra el chocolatito del mirroir, la frambuesa tampoco porque no se lava y no tiene nada por cual mojar, ¿no? Es una manera muy bonita y elegante de comer un pastelito que lo comen así tipo un brownie con la mano, riquísimo y los moldes los venden ya acá así que pueden tener acceso a tener sus mini cheesecakes y hacerlos de todos los sabores. Yo he escogido hacerlo de vainilla con el baño de mirroir al que le queda tan bonito. Ya me contarán si los hacen, tengan paciencia, los pueden tener como les digo congelados y sacar la cantidad que ustedes quieran y bañarlos en el momento. Espero que los hagan y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. 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 Gracias.